Una fría celebración para sus primeros dos años en la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump llega a la mitad de su mandato en medio del cierre de gobierno más largo de la historia estadounidense. El 20 de enero de 2017, Trump caminaba por estas calles con su familia para iniciar un gobierno que se sabía iba a ser polémico. El secretario de Seguridad Nacional, en conjunto conmigo y mi equipo, empezará inmediatamente la construcción de un muro fronterizo. Sus primeras medidas también incluyeron el intento fallido por desmontar el sistema de seguridad social conocido como Bamacare y el veto de ingreso a algunos migrantes provenientes de países islámicos. La osadía también ha marcado su política internacional. Hoy reconocemos lo obvio, que Jerusalén es la capital de Israel. Esto no es ni más ni menos que el reconocimiento de la realidad. Es también lo correcto. Es algo que se tiene que hacer. Es por eso que consistentemente con el acto de la Embajada de Jerusalén, estoy ordenando al Departamento de Estado que empiece las preparaciones para mover la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. En estos dos años, su gobierno puso fin al pacto nuclear con Irán, se acercó a Corea del Norte y anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero una de las 17 investigaciones en su contra está indagando por su relación con Rusia. No estoy preocupado con nada de la investigación rusa porque es una farsa. Es suficiente. Baja el micrófono. Para muchos analistas, este 20 de enero marca tanto la mitad de su gobierno como el inicio de la campaña para buscar su segundo mandato.